Todos quédense donde están y se me relajan. Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Dónde está Gamora? Ah, sí, te tengo una mejor. ¿Quién es Gamora? Tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Gamora? Dime dónde está Gamora. Te juro que voy a carbonizar a tus secuaz. Ah, sí, tú le disparas a mi amigo y yo le disparo a él. Vas. Hazlo, Quill. Lo puedo resistir. No, no resistirá. Tienes razón, no puedes. Ah, sí, no quieres decirme dónde está. Ah, está bien, los voy a matar a los tres. Le romperé la cara a Thanos hasta que me diga y empezaré contigo. ¿Qué espera, dijiste, Thanos? A ver, yo te voy a preguntar esto solo una vez. Dime a qué amo sirves, que a qué amo sirvo. ¿Qué se supone que diga a Dios? Eres de la Tierra. No es cierto, soy de Missouri. Si eso está en la Tierra, talado, ¿por qué quieres pelear con nosotros? ¿No vienen con Thanos? ¿Con Thanos? ¡No! Vine a asesinar a Thanos. Secuestro a mi novio. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los vengadores, compadre. ¡Gracias!